Preparándome para San Valentín. Maquillaje, check. Cabello, check. Outfit, check. Uñas, check. Nos fuimos a El Techo, uno de los restaurantes más instagrammeables de Washington, D.C. Mi margarita estaba fuerte y sobre los appetizers no nos podemos quejar. El aguacate frito, estaba rico, estaba de miedo. Así que después de eso, pues, decidimos irnos a otro lugar. Pero el ambiente estaba bonito y súper lleno. Bueno, ¿qué esperaba? Era el fin de semana de San Valentín. Mi pobre gringo como mosca en leche. Fuera de lugar. Él prefiere los lugares más tranquilos, la verdad. Les cuento que no nos gustó para nada. La verdad, muy lleno de gente. Me recordó un poquito las cantinas de México. Ahora nos vamos a ir a otro lugar. Solo tomamos unos tragos. Nos comemos algo. Sí, hace como un appetizer. La margarita estaba letal. Soy bien borracha. Y bien lleno. Guau que este lugar es lleno. Es bien lleno. Miren. Nos vamos a gastar una fortuna en Uber. Ay, ¿y el Erika? Ay, en mi camino. Vamos a esperar nuestro Uber. Estoy media borracha. We're going to spend $100 en Uber today. Ay, dice que hemos gastado como $100 en hand. Ay, es derimen. ¡Feliz! ¡Feliz! Este lugar es nuestro segundo plato que tú quieres. Yo ya estoy lleno. Y nos venimos en par. No me gustó mucho. Será muy homemade. ¡Uuuh! ¿Dónde vas a vivir? ¿Dónde vas a vivir? ¿Dónde vas a vivir? ¿Dónde vas a vivir? Do you mind if I stare at you a little bit longer? ¿Pourrais-je me regarder un poco más? Do you mind if I stare at you a little bit longer? ¿Pourrais-je me regarder un poco más? ¿Qué es tu signo? 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 You are like the morning sun. ¿Vos es como el soleil del matin? You are like a morning sun. ¿Vos es como el soleil del matin? I think I love you. Je pense que je vous aime. I think I love you. Je pense que je vous aime. Bueno, pues ya estaban recopiendo todo. Y mi gringuito tuvo la oportunidad de practicar su español. La pasé súper bien. ¡Felicidades en San Valentín!